Señores, estamos gozando con Mozart La Para en Tarima y aquí estoy con Diana Montes, encargada de aquí de Premios Hit. Primero, mil gracias por invitar a nosotros, a Telenor y a todos estos medios en esta gran actividad. Muchas gracias a ustedes siempre por el apoyo y como tú dices, al fondo del gran Mozart La Para, un representante urbano dominicano muy querido por la Casa Hit. Anunciaste nuevas categorías, entre estas categorías está una muy importante que es la Influencer. ¿Qué importancia tiene para ustedes, ya que ustedes trabajan para un canal de televisión? ¿Un Influencer? Mira, los creadores de contenido hacen que cualquier tema que nosotros lancemos llegue a cualquier parte, ni siquiera en Latinoamérica del globo, y ese talento hay que premiarlo, y definitivamente nosotros estamos muy orgullosos de premiar el Influencer del año. ¿Crees que eso ha ayudado mucho a la televisión a que tenga un poquito más de impulso? ¿Qué tan importante es el Influencer con la televisión? Bueno, el Influencer nos conecta definitivamente, el Influencer que tiene mensaje positivo nos ayuda a conectar con esa juventud que efectivamente tiene una tendencia a las redes sociales y al medio digital. También música regional, la música regional y más que Pipe, bueno, uno de los artistas ahora mismo más famosos entre la juventud en ese tipo de música, que tiene una gran acogida y más como en el público de México y Centroamérica y todo eso. Bueno, el regional es un género rico en letras, en música y definitivamente muchos jóvenes haciendo el género y era justo que nosotros como Premios Hit premiáramos a estos jóvenes que se estarán arriesgando a hacer un género tan rico y tan bien realizado como la música regional. Ya para finalizar, una pregunta, ¿por qué razón los Premios Hit se han realizado tanto en República Dominicana? ¿Qué importancia tiene República Dominicana en realizarlo tanto en las playas de nuestro país? Bueno, uno porque estas playas nos dan el 50% de este maravilloso programa, pero porque las marcas inicialmente Capcana siempre fue nuestro patrocinador y ahorita Hard Rock Hotel y Casino Punta Cana. ¿Es posible que sea en Hard Rock Hotel o en Punta Cana el próximo año? Hard Rock Hotel y Casino 2020. Mil gracias, de verdad, esperamos verte el año que viene y que todo salga bien. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Gracias. Gracias.